Para la masa de papas, hacer una masa previa con 50 gramos de harina, 5 gramos de levadura fresca, 40 centímetros cúbicos de agua y 10 gramos de miel. Dejar crecer al doble. Para la masa, colocar en un bol 500 gramos de harina, 10 gramos de sal, 25 gramos de levadura de cerveza, los 100 gramos de la masa previa, 100 gramos de papas en escamas y 250 centímetros cúbicos de leche. Comenzar a trabajar la masa e ir agregando 300 centímetros cúbicos de agua. Una vez que la masa se despega del bol de la batidora, bajar a la mesada y continuar sobando. Cuando la masa esté lisa, envolver en papel film y conservar en heladera. Dividir la masa en dos porciones iguales. Y para la receta, que vamos a hacer dulce, la idea es hacer unas espirales de canela, muy, muy embebidas con alguna ropa, con algún jarabe y con nueces. Entonces, la masa es la mitad de la masa base, ya está estirada ahí. Y lo que vamos a hacer es primero un rollo para después cortar las distintas porciones. En el rollo lo que vamos a hacer es, estiramos más o menos de unos 25 por 40 centímetros. Y acá le vamos a colocar entre 150 y 200 gramos de algún queso cream cheese. Algún queso para lograr una buena humedad de la masa y que, por supuesto, sea rico. También podríamos utilizar un mascarpone si queremos, pero es un poco más blando. En cambio, este se va a mantener perfecto. Y después, imagínense que es muy rico en el sabor. De acá, sobre el queso, bien, bien estirado, vamos a distribuir unos 150 gramos de azúcar orgánico. Es decir, vamos a colocar por encima el azúcar orgánico. Ven, distribuyéndolo en forma de lluvia. Yo acá tengo 200 gramos. 150 van a ir acá y los 50 restantes van a ir al molde. El azúcar chango nos presenta su azúcar orgánico, sin refinar, para consumidores que buscan una alimentación ecológica según las nuevas tendencias a nivel mundial. El azúcar orgánico tiene la ventaja de conservar un poco ese sabor herbáceo y más salvaje del proceso de fabricación a partir de la caña de azúcar. Por eso, le da como un sabor extra después a la preparación. ¿Qué es lo que tenemos? Algún elemento saborizante extra, como la canela. Ahora, elijan una canela de excelente calidad porque se refleja después en el producto terminado. Y le vamos a agregar también nueces de pecan. Unos 50 o 60 gramos de nueces de pecan o pecanas o pacanas. En cada uno de los países tiene una denominación distinta. Todo esto va a ir acá en el interior. Y le vamos a agregar la ralladura de media naranja. Todo esto tenemos que enrollarlo para mantener después un cilindro del cual vamos a cortar las porciones. La masa todavía está fría, porque recuerden que recién salió de la heladera. Entonces, arrollamos ahí sobre sí mismo. Vamos estirando un poco. Siempre en la punta vamos a destruir la masa. Si quieren le ponen huevo o las pintan con agua o directamente nada. Y así entonces tratamos de mantener un cilindro que se despegue bien de la mesada. Y lo vamos a envolver en film. Y después los vamos a llevar a frío hasta el momento de poder cortarlos. Así que esto va a ir acá. Yo mientras voy y ya lo tenemos listo. Para el molde vamos a tener o algún jarabe de esos de maíz, o una miel de arce, o un arrope. Cualquiera de esos productos bien melosos. Podría ser alguna miel de alguna fruta en particular que tenga buen sabor. Y lo vamos a colocar en un molde. El molde puede estar enmantecado, pero si es un molde antiadherente prácticamente no lo necesita. Y vamos a distribuir acá. Son unos 200 gramos de cualquiera de estos productos. Con los arropes, un arrope de uva o un arrope de higos que se venden en el norte, realmente van muy bien. Y el resto del azúcar, como les decía hoy, va a ir acá, puesto en cada uno de estos cavidades. Lógicamente que si no tienen los moldecitos clásicos de muffins, pueden utilizar un molde grande. Pero sí, tengan en cuenta que no sea desmontable, porque si no todo este líquido se va a ir para el fondo. Y entonces ahí colocar todo esto y los rollos uno al lado de otro. Entonces después van a desmoldar todo un conjunto. Estos van a ser individuales. Vamos a agregar un poco de canela. Lo mismo que tiene el relleno en el interior. El tema es que después en el horno todo esto va a hervir. Y van a transformar todo eso en una preparación que muchas veces llaman sticky bands. Porque son así como pegoteados estos bollos. Y acá vamos a agregar algunas nueces, pero en mitades. Así después las encuentran en los rollos, porque se van a presentar lógicamente al revés. Así que vamos a terminar de ponerle las nueces. Voy a buscar la masa cuando esté fría y voy a cortar todas las porciones para poner después en los moldes. El molde tiene 12 cavidades, entonces con la mitad de esta masa puedo hacer perfectamente 12 de los rollitos. Los ponemos ahí en el medio. Y una vez que los tengamos, no hace falta... Si la masa está muy fría, deberían dejar unos 15 minutos que leven a temperatura ambiente antes de entrar al horno. Pero si no lo enfriaron mucho a temperatura de heladera, digamos, la masa puede ir directamente al horno. A un horno a 180 grados. Estos van a llevar aproximadamente unos 20 minutos. ¿Cómo me doy cuenta que están? Porque la masa está cocida. Y van a ver cómo hierve todo el derredor de la masa. Entonces, en cuanto retiran, esperan 3-4 minutos y enseguida los dan vuelta, porque si no, todo esto se va a pegotear. Si les pasa eso, lo que pueden hacer es pasar por arriba del fuego, como volando por una hornalla, y después volverlos a despegar. Pero son súper, súper ricos. Vamos al horno. Para el relleno dulce, estirar la masa de 40 por 25 centímetros. Distribuir 150 gramos de queso cream cheese en la superficie. Espolvorear con 100 gramos de azúcar orgánico. Perfumar con canela molida y distribuir 100 gramos de nueces de pecan picadas. Perfumar con ralladura de naranja. Enrollar y enfriar. Cortar 12 porciones. Para el molde, distribuir 200 gramos de algún arrope o algún jarabe. Espolvorear con 50 gramos de azúcar orgánico y una pizca de canela. Colocar mitades de nueces y luego el rollito de masa. Dejar fermentar 15 a 20 minutos y hornear en horno a 180 grados por 15 a 20 minutos. Desmoldar de inmediato. Siempre es bueno tener anotado en nuestro caderno de recetas estas masas que son simples de composición. Porque son ingredientes que tenemos nosotros en casa, que lo podemos trabajar. Y si hacemos una cantidad grande podemos congelar la masa cruda y después disponer de ella cuando lo necesitemos. Hoy yo les di dos ejemplos. Uno más mediterráneo en cuanto al relleno. Y el otro más clásico en cuanto a esos sticky buns con las nueces, la canela y el azúcar orgánico. Pero ustedes pueden incluir dentro de la masa los ingredientes que más les gusten. Y con eso pueden desarrollar su creatividad arrollándolas, haciendo espirales. O también pueden freírlos en tiritas y después presentarlos para una comida como acompañamiento como si fuese un pan. Así que espero que lo practiquen. Es una masa muy simple, da resultados excelentes. Y los espero en la próxima para seguir asombrándonos con más masas dentro de la pastelería. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!